Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice es sufrir, no, no Fue siempre buena conmigo y la abandoné Una tarde fue, yo la veía, era feliz Y sonreía y me enamoré de aquella niña Ella también confió su amor en mí Una tarde fue, cuando prometí Ante Dios, siempre amarla Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice es sufrir, no, no Fue siempre buena conmigo y la abandoné Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice es sufrir, no, no Pero será mi castigo no verle nada más ¡Gracias! Una tarde fue, cuando a Dios pidió No viví, no viví Sus ojos cerró, dicen que lloró Y el cielo la escuchó Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice es sufrir, no, no Fue siempre buena conmigo y la abandoné Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice es sufrir, no, no Pero será mi castigo no verle nada más Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice es sufrir, no, no Fue siempre buena conmigo y la abandoné Nunca me perdonaré, no, lo que le hice es sufrir, no, no Pero será mi castigo no verle nada más Nunca me perdonaré, no, lo que le hice es sufrir, no, no